El alcalde de San Salvador Ernesto Mason realizó el primer encuentro del Consejo Municipal con líderes de centros de poblaciones del Distrito 6. A continuación las imágenes. Este es el primer encuentro que el alcalde de San Salvador Ernesto Mason realiza con líderes comunitarios desde que asumió la administración de la comuna. Junto a su Consejo Municipal escuchó las principales necesidades de los habitantes del Distrito 6. Lo principal es escuchar a la gente, también contarles y están nuestro director distrital y la gente del Distrito 6, también contarles de los proyectos que están en curso en este distrito, de algunos que ya están en planificación para iniciarse y pues tener esa retroalimentación con ellos también, de que nos digan que otras obras o proyectos son prioritarios y urgentes para ellos para que podamos tomarlo en cuenta y echarlos a andar. Algunos temas sobre la mesa fueron la seguridad, limpieza y reparación de calles. Doña Elena asegura que es la primera vez que un alcalde los visita. En la campaña él vino y nosotros vemos que está cumpliendo. Sí necesitamos siempre que se mantenga la seguridad en la colonia. Sí, las calles que la reparen también, la cancha, todo. Somos las palabras que él dijo por los medios televisivos que iba a ser un funcionario de territorio, no de escritorio. Pero esa filosofía también debe ser transmitida a sus mandos medios. ¿Por qué? Para que todos sigan su misma filosofía. La Alcaldía de San Salvador informó que los encuentros con las comunidades se realizarán periódicamente. Con imágenes de José Delgado informó para Noticiero Hechos Kelly.